En esta Navidad En esta Navidad, donde el niñito está naciendo En esta Navidad, donde lo malo está muriendo Noche de amor y de paz, donde todo es alegría Noche de amor y de paz, de felicidad y satisfacción Noche de amor y de paz, de regalos y besos Noche de amor y de paz, donde la familia se juntó En esta Navidad Tiene de amor y fantasía En esta Navidad, donde gozamos todo el día En esta Navidad, hoy compartimos como hermanos En esta Navidad, todos unidos de las manos Noche de amor y de paz, ahí donde todo es alegría Noche de amor y de paz, llegaron los niñitos a gozar Noche de amor y de paz, el fiestón se está prendiendo Noche de amor y de paz, y Jesús ya está viniendo Esperando al baby Esperando al baby Esperando al baby Y ahora, vamos a celebrar En esta Navidad, en esta Navidad, traigo Mucha comida y mucha bebida Ay, noche, 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 noche de paz En esta Navidad, traigo Noche, noche, noche de paz Noche de amor Llévate la feliz Navidad para todo el mundo Vamos a celebrar a Alfredo Qué lindo tú es, después de tanto tiempo con toda la familia Qué rico papá, ahora vamos a bailar Seguro que sí mi amor, toda la vida Tú sabes que en Maracaibo también En Venezuela también, qué pasión Nelly, Luis, William, Jenny y mi sobrino querido William Alberto a celebrar Llegó la Navidad, llegó la Navidad Ha llegado con juguetes, que trae San Nicolás Santelé Llegó la Navidad Llegó la Navidad Din, din, din Es hora de partir, camino de Belén Llegó la Navidad Llegó la Navidad Hoy estamos reunidos, esperando el nacimiento que vendrá Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Ay, con esta me despido Luis Montilla y familia ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad